¿Qué pasó mi hermano? No se me agüite, solo fueron 13 minutos tarde. No pasa nada, toma asiento. Solo le quería presentar a un nuevo talento que tenemos que apoyar. Pues vamos escuchándolo, que a eso vine. Ya digo. Santiago. Muy buenas tardes. Te presento Santiago. Santiago Sánchez para Cedrillo. ¡Muchachos! Con traje de marca, zapatos de cuero, sus lentes Versace mostrando talento. Ya ha estado ascendiendo, buscando las altas, le tienen respeto, aun siendo un chamaco. Diecinueve años apenas cumplidos, jefe en los negocios, astuto el amigo, rompiéndose metas, apenas el mismo, lidera en su empresa. Solo se proyecta, solo se proyecta, avanza a frontera, su fama ha crecido, y aun siendo un niño ya tenía el estilo. Siempre renegado, haciendo lo que quiere, pues ha demostrado, el porte que tiene. No le teme al diablo tampoco a la muerte, y parga un rosario devoto al de arriba. Amante al trabajo, amante al trabajo y también a las jueves, pero el dinero es el que lo mueve. Visteador de noche, el trabajo de día, al cabo él no duerme hasta que esté enterrado, cumpliendo sus sueños y es muy esforzado. Es un vivo ejemplo, es un vivo ejemplo, que todo se puede. Saludos al compas, hasta donde se encuentre, es Manuel Sánchez, bendito sea el nombre, devoto al de arriba, desde que ha empezado. Con familia y amigo, él siempre ha contado, y así suena, grupo 701. Ay, no más. Gracias. Gracias. Francisco. No le teme al diablo tampoco a la muerte Y carga un rosario de voto al de arriba Amante al trabajo y también a las jueves Pero el dinero es el que lo mueve